Todo aquello que nos ayuda a trabajar un ambiente de consolidación, ya vimos que se asocia con ciertos colores. Se los repito, ok. Los colores térreos, los colores cafés, los amarillos, los mostazas, los grises, los plateados, los blancos, los tonos pastel y cualquier color en tonalidad oscura. Es una gran gama de colores. Sí, podemos jugarlo. Exactamente. Y tenemos nosotros nuestro catálogo de color para que armemos alguna combinación, para incluso compartir con las personas cómo puedes manejar esa proporción. Porque luego me preguntan mucho cómo puedo yo pintar el noroeste de mi casa o qué puedo hacer para consolidar, para concretar cómo lo integro. Pues podemos escoger tres tonos de color y ahorita les vamos a decir en qué proporción lo pueden manejar. ¿Te gusta? Eso sí, para que no se vea todo apelmazado, ¿no? Exactamente, saturado, que se vuelva un espacio con motivación, con energía linda, un espacio que disfrutas, porque luego le ponen colores tan fuertes a todo que se acaba volviendo un espacio que te satúa. Exactamente, que se nos favorece. A ver, enséñanos. Ok, de los tonos que acabamos de mencionar, este es nuestro pantone. Dime, escoge uno. Uno, bueno, podemos irnos a los cafés. A los cafés. Me gustan los terracotas. Mira, algo así. ¿Te gustan estos? Perfecto. De estos, vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál es el que escoges? De estos me quedaría con este. Ok, tipo duraznito, una cosa así. Sí, como un naranjita, naranja terrio. Este es el naranja terrio, precisamente, porque luego me dicen, ¿cuál es el tono terrio? Estos son los que van con más tonalidad café. Perfecto. Exacto, que bueno, el café se forma de integrarle negro, pero bueno, estos ya son cuestiones de combinaciones de colores. Tenemos que, podemos usar tierra, metales, que podrían ser grises. Los grises, claro. Te propongo este, ¿te gusta? Mira cómo contrasta. Se ve hermoso. Tierra, metal, con uno oscuro. ¿Y le podemos meter un qué? ¿Azules? ¿Pueden ser azules? ¿O cómo lo ves con este mural? Me encanta. ¿Te gusta la combinación? Precioso. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar en una habitación? Es muy importante que tu tono más claro es el que predomine en un 50, 55%. Es la luz, además. Exacto, que vendría siendo este. Claro, el color. El segundo tono en saturación vendría siendo el gris. Tú este lo puedes utilizar en un 30%, que puede ser un muro, ¿cierto? Y los otros tres muros de este tono. Y este, que es el más fuerte, el más saturado, está en un 20 o 10%. Detalles. Detalles, los bordes de la puerta, los bordes de la ventana, una cenefa. O sea, integrarlo de esa manera, te da este juego de tres colores. Me encanta. Y así como lo hicimos nosotras, lo pueden hacer las personas que nos están viendo, armar sus combinaciones, eligiéndolos, basándonos en todo lo que vimos hoy. Pero muy importante, nunca integren en paredes más de tres colores. ¿Por qué? Porque se puede caer en saturación visual. Y entonces eso, en vez de ayudarnos, nos desgasta, nos satura. Y también el número tres, ¿sabes por qué? Tú sí sabes, porque ya te lo he platicado. No, 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 a ver, dime. Porque es un número mágico. Para la filosofía china, para la cultura china, el tres representa el cielo, el hombre y la tierra. Para que exista Feng Shui, para que exista astrología, para que exista una conexión, tiene que haber esos tres. Tienen que estar los tres. Si no hay uno, no hay ningún proceso energético. Me encanta. Exactamente. Entonces, siempre revisar que estén los tres aplicados en proporción. Exactamente. Y apoyarnos con aspectos en tres. Excepto en la recámara y excepto para amor. Para amor son puros pares. Pero, por ejemplo, tú puedes colocar en tu sala tres floreros, tres adornos. Por ejemplo, quieres reforzar la consolidación fuerte. Vimos que colocar el jardín que hicimos en el noroeste nos iba a ayudar. Puedes hacer tres iguales o tres muy parecidos. Colocas uno en el noroeste, otro en el noreste y otro en el sur. Con eso tú estás trabajando tres puntos, tres aristas clave de tu casa. Lo protege, te protege, te apoya en cuestión de clientes, benefactores, conocimiento, cuestiones de estudio. La misma planta. La misma planta. Bueno, tres iguales. Sí, tres iguales. Tres iguales. Tres iguales. Bajo el mismo concepto. Exacto. Bajo el mismo concepto. Y puede ser lo que hicimos. O también, si no les gusta hacer jardines, pueden elegir tres adornos similares, muy parecidos o iguales. Pero en esa orientación. En esas orientaciones y con esos colores. Me encanta. ¿Ves? ¿Ves qué útil? Y con estos detalles vas a empezar a notar cómo las cosas se van enfocando. ¿Sabes qué es lo más importante? Como siempre lo hemos platicado desde que nos conocemos. El mejor Feng Shui no es el que se ve, es el que se sienta. Cuando tu entorno te hace sentir bien, cuando tu entorno te motiva, cuando tú llegas a tu casa, duermes, descansas, te despiertas de buenas. Tu autoestima está mejor. Exacto. Te ves al espejo y dices, hoy es mi día. Sí, sí. Es decir que tu entorno te está apoyando. Cuando en un momento dado tú te enfermas y te repones, te recuperas rápido, tu entorno te está apoyando. Señales de cuidado cuando te enfermas y duras 15 días de enfermo y no sanas. Algo hay que hacer. Algo está mal en tu casa energéticamente, algo está atorado. Cuando las cosas se retrasan demasiado, demasiado, la energía está atorada. Y pues obviamente podemos recurrir a todo lo que aquí les compartimos, les enseñamos. Y finalmente un tip, un tip mágico. Bueno, todo para mí es mágico, ¿verdad? Todo lo digo, es mágico. Este programa es mágico, Janet, es mágica, todos somos mágicos. Hasta mi director de cámaras y de piso son mágicos. Sí es cierto, Agustín. Sí es cierto. ¿Verdad que sí? Suenen campanas en las esquinas de su casa. Se los juro que limpia la energía de una manera especial. Nos genera situaciones muy, muy, muy particulares. Yo digo que los ángeles son llamados con las campanas. Y entonces empiezas a... Y le das esa intención al momento de sonarlas y enseñas a tus hijos también a sonar las campanas. Exactamente. Y todos fluyen en la misma armonía. Absolutamente. Y a mí eso me gusta. Y sí es cierto, este sonido también te armoniza. Mucho. Hay que escoger también las campanas. No todas las campanas. Hay sonidos de campanas que a mí no me vibran correcto. Yo no sé, porque no están en tu sintonía. No están en mi sintonía. Entonces, todos estos detalles que tienen sonido, sí tienes que escoger los que te gustan antes de adquirirlos. Que te guste cómo suenan, ¿verdad? Sí. Janet, mil gracias por venir. Gracias a ti. Y con esta magia que nos acaba de dejar, Janet, del sonido que escojas, aquellos sonidos que te gustan, es el mejor mensaje. Nos vemos próximamente aquí en una semana con un tema maravilloso y mágico, totalmente dedicado a mejorar tu vida. ¿Dónde? Aquí en Armonizando tu Vida conmigo, Mónica Coppel. ¡Eh! Gracias.